Bienvenidos al módulo de Cosmovisión y Realidad Nacional. Esta asignatura tiene el fin de desarrollar y de fortalecer en el estudiante los aspectos que se relacionan con los principios éticos, con los principios morales, el razonamiento reflexivo y el pensamiento crítico de nuestra herencia cultural histórica, aquella herencia que adquirimos de generación en generación. Y todo esto lo haremos a través del estudio de los conocimientos sobre la espiritualidad, sobre la cosmovisión, la filosofía de los pueblos originarios y también sobre la filosofía universal mediante el diálogo, mediante la comparación, la interpretación, la investigación. En este sentido es que las temáticas que vamos a estudiar en esta materia se van a desarrollar con un enfoque académico, pero también por tratarse de esta carrera va a tener también un enfoque cristiano, integrando además la teoría con la práctica. Estos aspectos deben ser estudiados por los líderes que se están formando en esta carrera para tener una herramienta más que cuadrube en el desarrollo individual y también en el desarrollo colectivo. Todo esto para la integración del pueblo de Dios al cual estos líderes van a dirigir y por el cual están estudiando esta carrera. Con el fin de llegar a eso que se denomina el vivir bien, el vivir bien en comunidad. Soy la licenciada Caroline Estrada y estaremos compartiendo los siguientes días, los siguientes 28 días de duración de este módulo para aprender más de este módulo de esta materia. Dios les bendiga.